¡Miren! ¡Lumitas, las traes! Empiezas con una palmada. Sí, y luego chocas los codos. Y luego das la vuelta y chocas la cola. ¡Así! ¡Ay, es el saludo secreto! Ay, créeme, ya lo vi. Sus padres son enemigos furados, pero ellos no. No puedo creer que tire esto. Pero démosle otra oportunidad a la Umut. ¿Sabes qué quiere decir? Quizá así es como son las cosas, pero podrían ser de esta forma. ¡Guau! Lo escuché aquí y aquí. Creo que a la Umut es mucho más que detener a la doctora Emilia. ¡Es algo para siempre! ¡Oh! ¡Es a la Umut, Pars! Esperen. Eso suena raro. Que para siempre queda implícito. Pero es para siempre. Entonces la palmada, y luego doblar la pierna, ¿y qué seguía? Una pirueta. Ok. ¡Lum! ¿Qué fue eso? Probablemente la mamá de Kipo estirando las piernas. Yo no me preocuparía. ¡Venga, cangrejo! ¿De dónde salió esa cosa? ¡Que alguien haga algo! Kipo, ese es tu trabajo. Cierto, cierto, cierto. ¿Nunca en mi vida había visto algo así? Sí, pues suerte con eso. Nos dejaremos para que se encarguen de sus cangrejos. ¡Cobardes! ¿Qué hay de ustedes? ¿No van a marcharse? ¡Nunca renuncio a una pelea! ¡Yom Yan los protegerá! ¿Cómo vencer a un megacangrejo? ¡Esperen! Podemos usar esto. ¿Cómo te atreves? ¡No! ¡Está bien! ¡Yom Yan les presta el estambre! ¡Kipo! ¡No! 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 Gracias, Serpiente. No es nada, gato. Gracias, Serpiente. ¡Gateado! 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 ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡En serio! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco!